Llegamos a Duala, es la capital financiera del país y la ciudad más poblada. Sus habitantes viven del pequeño comercio. Nuestros misioneros trabajan especialmente en el ámbito de la educación, la sanidad y la labor pastoral para intentar que sus habitantes cambien de mentalidad para cambiar de vida. El padre Pedro nos cuenta cómo se evangeliza en territorio musulmán. Pedro, ¿qué tal? Pero qué sorpresa, que habéis llegado vivos. Hemos llegado vivos, salvos y salvos. Qué alegría. Si queréis pasamos un momentito a la iglesia, que estaba abriendo. Esta parroquia era un almacén del aeropuerto, donde guardaban las piezas y cosas. Entonces hemos tenido que poner estos vitrales para poder dar luz porque era todo cerrado en muros. ¿Y hay muchos bautizos aquí en Camerún? Sí. Aquí, por ejemplo, en esta parroquia, no sé si fueron unos 200 el año pasado. ¿200 bautizos? 200. Más que en un año en mi parroquia de origen. Oye, ¿y cómo viven unos católicos en un barrio musulmán? ¿Cómo se convive? No es fácil, hay que intentar siempre llevar el diálogo. ¿Habéis llegado a tener algún tipo de problema? Esta mezquita, por ejemplo, es porque nos han quitado la mitad del terreno de la escuela, se la han apropiado ellos y por la fuerza han construido. O sea, que aquí podemos grabar bien en la iglesia, pero fuera en el barrio ni nos lo planteamos. Fuera mejor no. Veo que hay un signo también icónico del camino, que es la imagen de la Virgen. Sí, es el icono característico nuestro. La Virgen María se apareció a Kiko y le dijo, tenéis que hacer comunidades cristianas que vivan al ejemplo de la Santa Familia de Nazaret, en humildad, sencillez y alabanza. Vamos a ver un momentito una de las obras sociales. Bonjour. Mira, me enteran, son tus, preparé, entran, de Félix, de Devoir. Pedro, ¿y en esta escuela tienen que pagar los niños? No, es gratuita. Ah, es una escuela gratuita. Es gratuita y también es verdad que recibimos ayudas, benefactores, que nos ayudan a poder pagar los sueldos de los profesores, de estos y de otros niños mayores. Que veis que el mantenimiento, la escuela está como está, ¿verdad? Sí, es un poco precaria. Pero es de los mejores sitios que encontráis, así que no nos quejemos, ¿eh? Que está muy bien. ¿Hay problemas de desnutrición en Duala? Tanto como desnutrición que se ve en algunos barrios así, ¿no? O sea, tienen carencias. Tienen carencias muchas. Porque aquí, por ejemplo, la leche es en polvo. Por ejemplo, ya eso carece de las vitaminas de la leche natural. Y luego, además, pues el mercado ha subido todo de precio. Los productos base subieron. El arroz, la harina, todo. Esto implica que nosotros en España hacemos cuatro comidas diarias. Aquí hacen una o dos. Por esto, esta obra de caridad, de enseñarlas a estudiar, es para que el día de mañana puedan seguir hacia adelante. Y mira qué cara más bonita tienen estos niños, ¿no? Sí, se les ve contentos. A ver, saludad un momento a estos amigos. Sí, hola. A ver, saludé con Sam. Ahí sí. Ahí Sam. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! Pues ahora quería mostraros un poco con estas ventanas. Aquí, que veis un poquito el barrio. ¿Veis la mezquita que está justo enfrente? Bueno, pues ellos vinieron una noche por la fuerza, tiraron un murito que había aquí, que protegía a los niños de la carretera, los separaba, tiraron el muro y se hicieron esto. En aquel entonces, otro párroco que había aquí, cuando vio que venían con máquinas a tirar a cosas, se enfrentó contra ellos diciendo que este terreno era de la parroquia. Y ellos, con violencia, incluso con machete, amenazaron al párroco y tuvo que venir a esconderse rápido aquí, refugiarse y llamar a los militares. Este barrio ha sido siempre cristiano, pero ha habido siempre una cohabitación pacífica. No entendemos cómo se ha llegado a este punto y en medio de este tiempo, a veces, para rezar es difícil. Estamos rezando nosotros y empiezan ellos con los altavoces a hacer sus discursos, sus predicaciones, sus llamamientos. Y a nosotros no nos dejan tener una campana para marcar las horas como se hace en España. No podéis tener campana aquí. Lo interpretan como una provocación. Bien, pues ahora os voy a presentar al párroco de esta parroquia, el padre Gil. Es de Centroáfrica para hablar español maravillosamente. Ah, español. Y se ha formado en nuestro seminario, Gil. ¿Qué tal, hermano? Sí, buenas tardes. Bueno, ¿y cómo se vive en este barrio? Bueno, difícilmente, pero el señor está delante, nos está ayudando. Y aquí estamos contentos con el señor. Porque hemos visto que hay alguna polémica con los musulmanes. Sí, es una situación un poco difícil. Varias veces intentamos, como la iglesia dice, el diálogo con los hermanos de otra religión, pero no está dando frutos. La religión no es para dividir a las personas. Normalmente, cuando uno abre a Dios, Dios te enseñará a amar a su criatura. Muchas gracias. Se va a conocerte. Sí, yo también. Ánimo con el labor. Ahora estamos en el barrio del Docoti, que es donde tenemos la casa de formación, el seminario. Seminario Redentor Ismate. Esta casa de formación, que tenemos muchas vocaciones. Gracias a Dios. Vocaciones del camino. Venid, que os muestro la capilla. Qué Cristo tan grande, ¿no? Aquí no adivina de dónde viene. Del ecuador. ¿Sí? En una caja... Contaña que nos enviaron. Y fijaos qué capilla más hermosa. Es verdad que chiquitica. Y fijaos que llevamos la estética propia nuestra. Vamos a pasar un momento a ver al rector. Que hace poco le hemos descubierto que tiene malaria. No me digas. Y lo tenemos bajo tratamiento. ¿Está convaleciente? Un poquito. Lo presento a ver si está... Pobre, a ver si le vamos a molestar. Mira, les estoy comentando que estás con la malaria. Pobre, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué seas él? Pues sí, amigo. Encantado. ¿Y cómo están aquí las vocaciones? Pues aquí las vocaciones son numerosas. Lo que pasa es que hay que ir muy despacito, discernir mucho. ¿Y a nivel parroquial, cómo está la fe aquí en Camerún? Pues por lo que yo he vivido, pues es una fe, como te he dicho, un poco todavía espectacular. Gente que le gusta mucho el rito. Entonces tratamos de trabajar en eso, ¿no? En que la gente pueda poco a poco tener una fe un poquito más madura y experimentar verdaderamente este amor gratuito de Jesucristo. Bueno, pues te vamos a dejar que descanses. Un abrazo, un abrazo. Ahora tenemos un momento muy importante de la vida del seminario, que es la oración de la escrutación. Este es el grupo, la comunidad. Todos los seminaristas que veis aquí son seminaristas del Redentorismater, que nos preparamos para ahí en misión donde el Señor nos envíe. Yo quisiera también aprovechar, si me das la oportunidad, de saludar a mi comunidad de origen, Dile Cristina y Dayamonte, que me conocen muy bien, mis catequistas y a mi familia. Que el Señor os bendiga. Adiós. Adiós.